Jajajaja La pareja va a... La crea de puta Prenda 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 Ahora si no me da que la cueca me tolcio en Ramos DJ yo, DJ Ramos No, no take No, no, no No, no, no Prenda Prenda Pская Jajaja Si Sacuda, sacuda, trabo, trabo, no pare, no pare. Trabo, trabo, sacuda, sacuda, trabo, culadito. Paren de bailar. No pares, no pares. Shake it, baby, work it, baby, take it off, take it off, baby, take it off, hey, 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 baby, take it off, sacudelo, no pare, no, sacudelo, no pare, no, con cara mueve culito, con cara mueve culito, sacudelo, no pare, no, Mueve, 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 Mueve eso, mueve, mueve. Aprieta, 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 aprieta. Tú la dito. Aprieta, 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 aprieta. Tú la dito. Los rompes de tarima de Nueva York. DJ Joe, DJ Rafi, Mercenario. Take it baby, take it on. Take it on, take it on. Shake it baby, work it baby. Take it on, take it on.